¡Faltan las tonajas! ¡El Santo! ¡El Santo! ¡No chingues, Julián! ¿Qué música es esa? ¡Resulta que se equivocó a canción! ¿Te andas quedando? ¿Te estás tardando, mi amor? No, nomás diles que los busquen y de allá. Fanny dejó el de ella. Yo por aquí creo que dejé el mío. ¿Un tatuazo? ¿Estás bailando así? ¡Ubíquenlo, ubíquenlo! ¡Elí dos! ¡Elí dos! ¡Elí dos! ¡Elí, tú viste tu imitación! ¡Ándale, pues! ¡Tres, dos! ¡Tres, tres! ¡Ey, tres! ¡Uh! 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 ¡Uhh! ¡Nos, chinos! ¡Solos, solo! ¡El cholo se engarrotó! ¡Ya, muévanlo! ¿Qué fue, mi amor? ¿Te tardaste? ¿Qué fue? Es que él es cholo Él está nomás en un solo lugar ¿Dónde tú vas? Allá lo dejaste ir a, güey Allá está Agarra el tuyo ¿Dónde está el tuyo? Dátelo a Julián Dátelo a Julián ¿Quién es? ¿Quién es? De Vicky De Vicky Así es Así es Vente de las pobres Se dice que no toman Delante los probis Así no le viajó Ya tu Esos de Julián Eso es de Julián No, eso es mío ¡Ay, cabrón! Háselo a Vicky, mi amor Eso, háselo a Julián ¿Ya tienes, Leo? ¡Leo! No, está bien empalotado Vicky, hazla para acá No te hagas Que la Virgen te habla No tanto, mamá Que quepa Pero tampoco sea tan codo Jajajaja Ahí está Limón Vicky Solo, solo, solo Te dieron el puro vaso Te dieron el puro vaso Vacío Ya, ya tienen todos No, yo les voy a hacer salud 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 ¡Ah, cabrón, ya no hay limón! Caby, parte uno limón, let's please Uno más, Ángelo, ya no hay limón, 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 ya no hay lim Ya sé. ¡Ew, huele a patas! ¡Ew! ¡Ew, stinky! Ahí, déjalo. Ahora sí, ya lo tomamos. Ya, nomás estoy esperando limón. ¡Zumba! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Zumba, zumba! ¡Uh, uh, uh! ¡Apretándola, tomen! ¡Apretándola, tomen! ¡Aprenta, aprenta! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¿Y si no te puedes levantar? ¡Eso! Ya, tómenselo. ¡Renque! ¿Por qué? ¿O todavía no llega? ¡Ahorita me lo chingo! ¡Arriba, para adentro y para el fondo! ¡Agrame la muestra y un pelo atrás! ¡Agrame la muestra! ¡Gracias! En la eine de... ¡Gracias! ¡Chiquito pero grandote! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquitos! ¡Gracias! 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 ¿La sal la trajiste pa' acá? ¡Gracias, tú! ¡Es tu casa la chumba! ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias, Vivi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no? ¡Porque no! ¡Go, Julio! ¡Go, Julio! ¡Go, Julio! ¡Go, Julio! ¡Go! ¡Go, Ever! 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 ¡Go, Angel! ¡Go, Rey! ¡Go, Rey! ¡Go, Angela! ¡Go, Angela! ¡Vamos, Ángela! ¡Uh! 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 ¡Mira! ¡Oye! Se quiere parar Se quiere parar Dice, ya sentado como que no ¡Ahí va a ser como que no se le haga nada! ¡Uh! 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 Ahí va su mamá ¡Ahí va su mamá! ¡Se está haciendo competencia, Julián! ¡Vamos! 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 ¡Qué poco él podía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!